¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Cristian. El día de hoy compartiré con ustedes sobre las cosas que debemos botar para mantener buena salud. O sea, les contaré sobre las cosas que cada día estamos usando, pero que pueden perjudicar nuestra salud. Número 1. Productos plásticos antiguos. Busca si tienes algunos productos plásticos que ya están viejos y que están bastante dañados y que tiene una marca PC. Es porque este tipo de productos están hechos de un material llamado bisfenol que genera gas tóxico cuando lo calienta. Según los expertos, es mucho mejor usar productos vidrios si quieren guardar alguna comida y quieren calentar. Número 2. Tenis antiguo. Según los expertos, el tiempo adecuado para cambiar los tenis es después de caminar más o menos 500 kilómetros a 600 kilómetros. Se escucha que es mucho, ¿no? Es porque la duración de parte de abajo, o sea, la plantilla de tenis, puede resistir solo hasta la distancia dicha. Aunque se la escucha muy larga, una larga distancia es bastante corta. Lo que puede suceder si usas tenis viejos que ya perdió su duración, es el daño continuo a tu columna vertebral y fácil desplantar. Número 3. Cepillo dental desgastado. Tal vez sigues usando el cepillo dental desgastado. Entonces, bútalo ahora mismo y compra uno nuevo. Es porque un cepillo desgastado, o sea, un cepillo antiguo, ya no puede funcionar como de ver. Y puede dañar hasta las encías por el cepillo irregular. Además, la parte desgastada puede ser una mejor condición para reproducir las bacterias. Y eso puede dañar tu salud también, ¿no? Número 4. Productos cosméticos antiguos. Según los expertos, cualquier tipo de cosméticos puede convertirse en un buen hábitat de las bacterias. Así que es mejor votar si tienes alguno que ya pasó más de tres meses después de abrir su tapa. Amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido y haya sido interesante. Por favor, suscríbanse al canal, pulsen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.